de esta foto, fundamentalmente este encuentro entre Estela de Carlotto y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal la reacción de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo o una de las fundadoras, Ebe de Bonafini quien dijo textualmente, quiero hablar de traiciones y entregas Carlotto firmó un convenio con Vidal, una asesina que mata de hambre, así calificó a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires Ebe de Bonafini, pero también, claro, en la misma frase considera que es una traición lo que hizo Estela de Carlotto además dijo, no nos parecemos, puntualmente habló de su relación, o por lo menos lo que normalmente se dice y se tiene en el imaginario colectivo entre madres y abuelas ella dijo, no nos parecemos, no queremos que nos digan abuelas somos padres, dijo Ebe de Bonafini bueno, vino la respuesta de Estela de Carlotto hoy mismo sorprendida, porque dijo ella no había en un primer momento tomado nota de las declaraciones hay que tener conciencia democrática no fanatismo, dijo después de haber escuchado la declaración de Ebe de Bonafini cuando el pueblo vota, dijo Estela de Carlotto y elige un gobierno el respeto tiene que ser absoluto además dijo sentirse apenada por las declaraciones de Ebe de Bonafini por supuesto que hoy van a estar ambas en la plaza pero en lugares completamente distintos